Buenas y mejores tardes, noches, días, cada día. Yo amo, yo vivo, yo siento. Vamos a empezar aquí a recibiros con todo el amor que os merecéis y toda la atención también, ¿vale? Entonces, bueno, recordad que estamos en directo y que podéis hacer vuestras preguntitas también. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para Moreno, vamos a darle una preguntita que me ha preguntado. Vamos a mirarle el terreno emocional, todo lo que es el amor, a ver si hay una vuelta. Vale. Pues mira, tienes lo que es el mundo con la carta del sol, que es la familia y después también la distancia. Estás tú recta, o sea, estás receptiva y con una comunicación muy grande, pero de momento se mantiene una parada, por lo cual no hay eso que tú querías, aunque siga habiendo la puerta abierta. Buenas noches, corazón valiente, May, y buenas al dar, ¿de acuerdo? Al dar, hay que poner hashtag, pauloacásico, hashtag métodovive, darle a me gusta, recordar todas, todos, darle a me gusta y compartir también, ¿vale? Vamos allá, vamos a verle a May, un mensajito para May. A ver si esta noche vamos a hacer rapiditos. Ahí tienes la emperatriz con el mundo, ¿de acuerdo? Un saludito, Giovanna. Y tienes la carta del amor y también la carta de lo que es permanencia también en el trabajo, aunque con firmeza también, ¿de acuerdo? Un mensajito para Giovanna. Giovanna, tienes la carta de la fuerza con la emperatriz, así que adelante. Corazón, qué bueno verte, siempre al pie del cañón, ¿eh? Vamos a ver, darle a me gusta y compartirlos. Vamos allá, un segundito. Bienvenidos también a todos los que estáis también en Periscope. A ver, a ver, a ver, bien. Bueno, ya subiremos esto también, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos, ya está apañado. Muy bien. Vamos a ver. Para corazón valiente. Vamos a darte ese mensajito que estás esperando. Bien. Vale. Mira, tienes por fin lo que es el carro con el avance, ¿de acuerdo? Entonces tienes, es una época buena, aunque sigues teniendo también un poquito, como destruyes todo ese proceso para empezar a construir también. Tienes la carta del mago, entonces vas bien por ahí, ¿de acuerdo? Que empiezas un nuevo proceso, muy bien. Muchas gracias, May, por poner el hashtag. Muy bien. Natalia, muy buenas. Qué bueno saber de ti. Vamos allá. Vamos a darle un mensajito a Natalia. Que ya mismo nos vemos. Vamos a verte. Vamos a ver. Mensajito para Natalia. Bueno, tienes la carta de que sigue yendo todo lentito, pero va bien, ¿de acuerdo? Entonces, corazón para adelante. Con ese compromiso que te caracteriza. El amor todavía sigue dando R que R, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver. Nuria, hay que poner hashtag Aulo Akásico, hashtag Metodovive y compartir, ¿vale? Buenas noches, Tere. Qué bueno verte. Ya sé. Vamos a ver. Tu cambio emocional. Vamos a verte por ahí, ¿vale? Vamos a verte un momentito. Oye, avisar por Face que estamos caídos. Vamos a ver. Bien. Vamos a darle ahí. Aquí. Y aquí. Vale. Pues vamos a verte. Vamos a verte. Tere, gracias por este fin de semana todo lo que hemos compartido y vivido también. Mira, Tere, tienes la carta aquí del mago con la carta de los enamorados. Entonces, confirma que está de camino, ¿vale? Pero tienes aquí todavía lo que es la ruptura con la carta del ermitaño, ¿vale? Pero tranquila que va bien. Va acercándose, ¿de acuerdo? Ten cuidado con las fechas. No hagas mucho caso a las fechas ni a todo lo que digan por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso por aquí. Muchas gracias. A ver qué más tenemos. Vamos a mirarle a Cristian. Vamos a ver que está escaqueado. Escaqueado por ahí. Vamos a ver. Cristian tiene una buena etapa con todo su entorno. En el aspecto de la familia tiene que tener cuidado porque le sale también lo que es ahí a la torre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Wanda, muy buenas. A ver, a ver que vayamos por orden. Nuria, Natalia también. Natalia, anímate. Que animemos esto. Venga, hazte un super chat de esos. Vamos a ver, a Camila. Yo amo, yo vivo, yo siento un mensajito para Camila. Vamos allá. Muy bien. Bueno, tienes la carta que va lento con la gente, ¿vale? Y un poquito mantenerte a distancia también con las personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a verte el tema del amor. Ya sabes que te va lento, Camila. ¿De acuerdo? Pero tienes, empiezas una nueva etapa buena. A ver. Muchas gracias, Teresa. Ahí está a trabajar con el libro, ¿eh? WandaLith. Hay que ver un mensajito en general para ti. WandaLith Cancer. Oye, WandaLith. Vuelve por ahí. Cásico con O al final. Respuesta ahí en inglés. Paul Akasic. Vamos a ver. Tienes la carta del sol y la sacerdotisa. Lo que es la familia y recuperar ilusiones. Una buena semana. Una buena empiece, ¿de acuerdo? Muy buenas, Nuria. Déjame también por ahí. Jandro, un saludito, compañero. Vamos a ver. Vamos a ver. Y otro fuerte abrazo para ti. Vamos a ver. Jandro. Natalia, qué bonito lo que has puesto. Uy, Jandro. Hay que tener un poquito cuidado. ¿De acuerdo? Porque tienes la carta de un poquito de la crisis, ¿vale? El amor te hace salir de la crisis avanzando. Pero tienes ahí... Utiliza tu carácter, tu fuerza para no entrar en crisis personales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Nuria Pérez. Ahí. Mira, Nuria. Tienes un poquito de... Ten cuidado, ¿vale? Esta semanita. Pero sí que hay... A pesar de esa crisis, hay amor. Hay un avance. Confirma. Pero todo va muy lento y un poquito distante. Como que no se reconoce. O como que no te dan el espacio a ti que te mereces. ¿De acuerdo? Entonces, buenas noches, Steve. Vamos allá. Un mensajito para Steve. Steve. ¿Tienes el LAS de oro? Está muy bien. Gracias por ese me gusta. ¿Vale? Compártelo. Haz tu pregunta. Deja tu horóscopo por ahí. ¿De acuerdo? ¿Vero? ¿Tú qué haces levantar tan tarde? Vamos a ver. You are my own sunshine. Sunshine. Sería, ¿no? You are my sunshine. Ok. You are the staff. You got here. Family car. Ok. Vamos allá. Verónica. Vamos a ver. Igualmente. Menudo tute de viajes que llevamos. ¿De acuerdo? Verónica. A sacar aquí todo lo que es... Uy. 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 ¿Tienes una de vaivenes? ¿Vero? Prudencia. Tomártelo con calma. Eh... Quitarte del mapa un poquito. ¿Sabes? Tomarte las cosas con... Con naturaleza. Sí. En junio estoy en... En Valencia. Si Dios quiere. Vale. Eh... Teresa a aprovechar ese rosado. Vale. 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 Nuria. Vuelvelo a leer. Muy bien. Wanda Leis. Muchas gracias. Ahora Wanda Leis. Ahora sí que lo has puesto bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh... A ver. Vamos a ver. Esperaros un momentito que tenemos mucha gente. Vale. Raquel. A ver. A ver un momentito. Eh... Beatriz. Eh... Beatriz. Hay que darle a me gusta. Ponerle... Ponerle... Yo amo. Yo vivo. Yo siento. Y compartir. ¿Vale? Vamos a ver. Eh... Raquel Salamades. Uy. Hay mucha atracción. Pero también hay un poquito. Hay que tener cuidado con el carácter. ¿De acuerdo? Sí que es muy intenso todo. Y sí que hay por las dos partes. Pero es una cuestión más bien de carácter. ¿Vale? Eh... Buenas noches. Angélica Quino. Ay. Qué guapa. Como siempre. Qué alegría verte. ¿Estás por Colombia? Mira. Tienes lo que es el trabajo. La comunicación. ¿Vale? Y la carta de los enamorados. A por todas. Muy bien. Un mensajito para Nuria Faucha. Nuria. Tómate un poquito de descanso. Y no te tomes las cosas al pie de la letra. ¿Vale? Bueno. Eh... Angélica. Tienes un avance. Un avance por ahí. Eh... Muy bien. Luna Zoe. Luna. Hola. Muy bien. Eh... Angélica. Es... Eh... Eh... Natalia. En todo sitio. Te voy a dar otra preguntita. Natalia Moreno. Vamos a ver a ti. Mira. Tienes aquí lo que es el trabajo. Para adelante. De acuerdo corazón. ¿Vale? Vamos allá. Muchas gracias por esos me gusta. Darle me gusta. Compartir. Raúl. Yo amo, yo vivo, yo siento. Así se hacen las cosas. Eh... Perdida, perdida. Hace 20 días. Uy. Mira, tengo un grupo de animales. Raúl. Eh... Pásame... Pásame... Lo por whatsapp la información que lo vamos a mover. Eh... La protectora de la asociación que tenemos. ¿Vale? Vamos a ver esta perrita. Mmm... Tienes aquí la carta de las dificultades. Y también tiene la carta de la torre. Uy. No salen buenas cartas. Pero... Mmm... Todo es posible. ¿Vale? Hay muchas dificultades para que vuelva hoy por hoy. Habría que... Eh... Mmm... Mover cosas arriba. Desde el corazón. Ley de atracción. ¿Vale? Muchas gracias Beatriz Crespo. Eh... Crespo. Perdón. Mensajito para ti. La comunicación también. Y... 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 Una etapa constructiva. Vamos a ver. Nuria. Ingrid. Un saludito Ingrid. Alicia. Muy bien. Recordad por... Por favor ponerme vuestras preguntas. ¿Vale? Eh... Mmm... Mmm... Akuna. Muy buenas noches. Vamos allá. Cáncer. Un consejito en general para Akuna. Akuna. Pues mira que tienes... Bueno, 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 bueno. Tienes ahora una parte constructiva. ¿De acuerdo? Una parte constructiva con fuerzas retomando tú tu campo de fuerza. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy bien, 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 corazón. Jandro. Eh... Yo amo, yo vivo, yo siento. Jandro. Así me gusta. Vale. Muchas gracias, Nuria. Vamos allá. Chicas. Que me gusta. Oye, ¿ponéis los enlaces por el Facebook, porfa? Muy buenas, María. Haz tu preguntita. Nuria. Nuria Ibáñez. Corazón. Ya has tardado tú, que no te veo tampoco. Angélica Aquino. ¿Por dónde estás ahora? Ahora te veo, Nuria. Muy bien, muy bien. Un saludito, Nuria. Mira, confirmación y la carta del destino. También tienes también aquí la carta de la gente y el carro que está avanzando. Cambio positivo, aunque el amor un poquito igual, ¿vale? Sí, María HS, puedes hacerla. ¿Vale? Muchas gracias. Estamos esperando tú. Muy buenas, Cintia. Vamos a ver tu negocio. Cintia, vente para el canal de YouTube. Bueno, va lento. Hay dificultades, corazón. Pero es tu vocación. Entonces eso te va a salir adelante. Tienes una pequeña paradita, ¿de acuerdo? Tómatelo como una experiencia que te lanza, pero ahí. Sigue ahí, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Quién tenemos por aquí? Vamos allá. Bueno, no seas paloma. Pronto nos vemos en Valencia. A ver, a ver, a ver. Estrella. Llegas tarde a la cita, ¿eh? Vamos a ver cómo es. Capricornio. Vamos a ver. A ver si va a haber relación. Capricornio. ¿Qué pasa? Que estáis todas esperándome esta noche. Capricornio. Relación. Vamos a ver. Esto es para María HS. Con tu ex Capricornio. Bueno, tienes aquí la posibilidad de un renacer, ¿sí? Sí. Además, está en tu carta del destino y hay amor. Va lento, pero poco a poco. Entonces, sí. Vamos a ver por aquí. Vamos allá. Alicia, ¿tanto tiempo? Bueno, nada. Tanto tiempo está el chico acuario del corazón. Esa pregunta me la vas a tener que explicar un poquito, pero bueno. Vale, Angélica. Mándame, mándame en privado, ¿vale? Mira, está poniéndose bien este chico del corazón, Alicia H. Vale. Y es un mago por ahí. Vale, ahí tenéis. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer el super chat. Tenemos un super chat para estrella, ¿de acuerdo? Así que, libretita en mano para las canonizaciones. Recordamos, libretita en mano. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver un momentito. Que grabemos esto bien. Vale. Vamos a hacer la canalización. Vale. Cuando tu vida vaya todo muy rápido, intenta frenar para tomar conciencia y no perder la perspectiva. Porque cuando vas muy rápido, tiene un alto coste o un alto desgaste. Importante es que, a pesar de que vaya rápido, tu mente vaya lento, despacio. ¿De acuerdo? Piano, piano. Entonces, haz que todo fluya y aprende a converger, a observar y a mezclar las cosas que vienen una tras de sí. ¿Vale? No hay que tirar tanto de los demás a nivel externo y más concentrado en lo que es tu misión de vida y la planificación de tu vida. ¿De acuerdo? Pues, bueno, espero que hayáis comprendado un poquito todo esto. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Yo amo, yo vivo, yo siento. www.metodovive.com Paulo Acacico. Comparte. Vale. Muchas gracias, muchas gracias, Alicia, por decirme eso. Vamos a reajustar el sonido. Recuerdo, os recuerdo que tenemos también, lo tenemos también, todo esto. Todo esto, vale. Ahí tenemos. Tenemos, espero que ya me escuches bien, pero si no, tenemos también lo que es en el YouTube. ¿Vale? Vamos allá. Hola, Nora. Deja tu horóscopo y tu pregunta. Vale. Alicia Hernández. Vamos a ver. Si te sientes muy cansada, es también por el cambio de tiempo. Te aconsejo lo que es hacer el chikung, aconsejo mover todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El fluir. El fluir y la rapidez. Vamos a tener que llamar esto el fluir y la rapidez. Bueno, pues ya lo enviamos, lo enviamos ahí, el fluir y la rapidez. Muy bien, compartido. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver qué tenemos aquí. Yo amo, yo vivo, yo siento. Vale, ya con Alicia contestada. Vale. Raúl. Hemos estado... Sí, es que hay problemas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te lo digo. Vale. Nora, has hecho tu pregunta. Saludo, Emi. Géminis, quiero saber si te vas a casar. Vale. Gracias, Estrella. Gracias a personas, a todos los del equipo Avanza, a todos los que estáis haciendo esto. ¿Vale? Que sea posible. Bueno, bueno, bueno. Pues sí, va a haber un casamiento aquí. Tienes un cambio positivo, pero ten cuidado porque te puede cambiar la persona cuando se case. Así que más vale no casarse. ¿Sabes? En este sentido ahora mismo. ¿De acuerdo? Ahí tienes. Muy bien. Vale. Muy bien. Más cositas, más cositas, más cositas. Esto tenía por aquí. Es curioso. Deciros que he abierto un canal en Instagram también. Así que por ahí lo podéis ver. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. Uy. Nuria. Nuria Olmos. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, Nuria? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos todo esto revuelto. ¿Vale? Entonces, vamos a darle para atrás y ya está. Vale, vale. Nuria Olmos. Vamos a ver. A ver si vas a ver a tu hija. Nuria, acuérdate de ponerle el hashtag por ahí. ¡Ey! ¿Quién ha dado por ahí un superchat? Vamos a ver. Un momentito. Te miro eso, Nuria. Y ya pasamos por aquí. Pues sí, que lo vas a ver. Vale. Tienes el avance ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un sí. Eso es un sí. Bueno, Alicia Eche. Alicia, 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 Alicia ha pujado fuerte. Bueno, pues vamos allá. A canalización, amor, negocio, salud. Alicia, que te he echado de menos con tus preguntitas, con tus cositas. Vale. Vamos a ver. Canalización para Alicia S. Un segundito. Un segundito. Vamos a mirarte en general. A ver cómo vas. Vale. Burbujitas. Es verdad. Vamos a poner las burbujitas, que hace mucho tiempo que no las tenemos. Vamos a darle a las burbujitas. Estrella no ha dicho nada de las burbujitas hoy, ¿eh? Yo amo, yo vivo, yo siento. Acordaros. Vamos allá. Vamos a ver. Esperaros un momentito. La pregunta, la pregunta. A ver. Amor, negocio, salud. Bien. Para negocios. Me llegó el otro día. No te lo dije, Alicia, pero utiliza más el Insta. Con las fotos que tienes y todo eso. Entonces, te puede venir bien. Vamos allá. Alicia. Primero, arreglar todo lo que hay en tu cabeza. Poner un poquito de orden, ¿de acuerdo? Eres muy buena comunicadora. Se te da muy bien la gente. Por lo cual, eres como un imán, pero no lo rentabilizas. ¿De acuerdo, Alicia? Te llevas mucho los nervios al estómago. Entonces, es como que la situación te sobrepasa también. Hay que poner un equilibrio en ti. Observar mejor el entorno. Hacer un cambio. Y, desde luego, un plan de empresa. Todo enfocado a una web profesional y a un cuello de botella. De todo lo que son los negocios para ti. En cuanto al amor, sigues ahí como dando bandazos. Todavía no es el momento. Así entra primero la economía. Salud, dinero y amor. Acuérdate. Va por evolución. Salud, que es la necesidad básica. Después, el dinero que también se necesita para todo, para construir, que es la energía. Y el amor, por supuesto, que es la realización. Entonces, un pasito tras otro. ¿De acuerdo? Lo que sí me pido, te veo lo que es con los pies descalzos andando. Entonces, quita todas las carencias y mira muy bien los gastos. Acuérdate de la experiencia del coche. Cuando no compras un coche es que no es tiempo de renovar las cosas. Y que hay que asentar todo lo que es la economía. Entonces, como que no abarques muchos gastos o muchas cosas o muchos frentes a los que combatir. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienes corazón. ¡Anda! ¡Ay, ay, 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 ay. Ahí tienes esto para ti. ¿De acuerdo? Canalización para Alicia. Muy bien. Pues ahí la tienes, Alicia. Vamos allá. Vamos a darle a compartir. Muy bien Después, ¿quién tenemos por aquí? Queremos Ana Belén Alicia Eche, acordaros Rosa, a ver Ana Belén A ver si vas a encontrar el amor Este año, Ana Belén Chinchilla, como el tinto De Derrota Bueno, tienes la carta del enamoramiento Chinchilla, pero hay que Superar los miedos y aquello Y aquello que te limita Anda Y ahora, vale Y aquello que te limita Pues entonces aquí tienes Vamos a ver, un momentito Hoy tenemos esto muy revuelto Muy revuelto, muy revuelto Muy revuelto Pero no os preocupéis No os preocupéis que Estamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces Esa es la respuesta por aquí Gracias por ese, manita arriba Estrella Adri, un saludito Vamos a ver Vamos a ver si piensa en ti Adriana Géminis Bueno, tiene aquí la carta de la espada Si piensa, pero no piensa volver Este momento Tiene la torre que superar Pero va habiendo cambios positivos De poco a poco ¿Vale? Vamos a ver Carmen Rodea ¿Y tú de dónde has salido? Dale a me gusta, chicas Jessica Marín Jessica, dale a me gusta ¿Vale? Jessica Un mensajito para Jessica La carta de los enamorados Para avanzar La carta del compromiso Que tienes por ahí Carmen Rodeo ¿Qué preguntita tienes? Yo amo, yo vivo, yo siento Vamos a darte un mensajito Vale, Jessica Ahora Te lo acabo de leer Jessica Tienes la carta de los enamorados Y un avance Con un compromiso Vale, aquí tienes esto ¿De acuerdo? Repasa el vídeo Jessica Haz de oro Haz de oro para ti ¿De acuerdo? Carmen Cintia Cintia Dale a me gusta Comparte Y ponte Ponte Una fotografía Porque Creo que te has cambiado el nombre Has puesto Jiménez En vez de JQ QZ Vamos a ver Cuando te salga el chico Jessica Bien Ahí tienes Vamos a ver El avance en el amor Corazón Vamos a ver Es que Jessica me está preguntando A ver And Still I I